Hola, el humanoide volador, el ser del caso Pachacamac, la bruja de Monterrey, el mismo ser, alterando su forma Este es un video más, ya sería el tercero de la bruja de Monterrey Sí, este es de Jerónimo Flores, desde el Club Ocni Nuevo León, del Ocni Club Nuevo León Este es el famosísimo y viral, desde el 5 de 17 de 2006, el Cerro de las Mitras Ahí empiezan a conversar que la supuesta silueta, forma de una bruja o un cerro, un aparato volador, cambia de color Es el contraste, como le dije, pero igual cambia, y él utilizó eso como para jugar su capacidad de cambio de color Ahí empiezan que es un ave Y empiezan, es otra cosa, dicen, pero no, está roja Una persona que está incormada Parte 2 La bruja de Monterrey Es un globo, versión larga, parte 2, de la cuenta, del Depredador Del Depredador, ¿no? Los escépticos Ven eso Acá dicen que es un globo, porque acá Diana Perla dice que parece un globo, pero sí es un globo Pero esos son de burla Fue una idea rápida y ocurrente, pero nada que ver ¿Qué pasó con su forma de bruja, encorvada, eh? Me hace recordar el caso de Pachacama, ¿verdad? Ellos decían que era un globo, fue su primera impresión, pero ellos mismos lo recalgan en el mismo relato que después que no oí en sus entrevistas Esto es lo impresionante Y esto, porque digo que ese mismo ser del caso de Pachacama, ese mismo ser, los sumadores voladores, ese mismo ser Cual hay avistado, cual ha venido a mí volando con nuestros encuentros Porque han sido muchos Les he visto, he visto el formato de la bruja de Monterrey Y he visto principalmente esto cuando hace Acá no es pixelado ¿Qué le está pasando acá? ¿Qué le está pasando? Que le están dando una rama con un garabato alucinante Yo lo he visto de cerca y eso es impactante Para otros sería, claro, de súper susto, traumática Automáticamente traumático, pero eso es impresionante Pero es su capacidad, su comportamiento Es alucinante El que se hace parte de la naturaleza El que sale de los árboles, de los arbustos, de las copas Ahí está, ahí que parece ¿Dónde está la forma de corbana? ¿Qué le pasaba a ese globo si fuese el globo? ¿Dónde está la forma de la bruja de Monterrey? Acá hay cambios, hay metronofosis Como el caso de Pachacama Y hay video Y solo se quedan con esa partecita de la bruja de Monterrey ¿Verdad? Se ve grandísimo Se ve grandísimo Sí Capillito, rapidito Se quedan con esto La bruja de Monterrey Se desarrollan las mitras Pero hay toda una variedad de formas Ahí están pues La bruja de Monterrey Es el mismo El mismo ser El mismo ser Que se hace amorfo Y que luego Se forma Se forma El mismo ser El caso de Pachacama Ya lo vieron Seguiré andando con esto Seguiré Seguiremos El mismo ser Los mismos seres Humanoides voladores Los mismos seres Seguimos Los mismos seres 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 Los mismos seres